Revela encuesta que 4.4 millones de mexicanas vivieron violencia sexual en la infancia. Defienden activistas de San Diego a Dreamers. Sindicatos brasileños protestan contra la ley de reforma laboral. Acompáñeme a conocer los detalles de la información para este día en materia de derechos humanos. ¡Comenzamos! La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decidido elaborar un tercer informe sobre la situación de derechos humanos en ese país, con énfasis en los siguientes ejes principales. Institucionalidad democrática, violencia y seguridad ciudadana, libertad de expresión y afectaciones a los derechos económicos, sociales y culturales. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares reveló que cerca de 4.4 millones de mexicanas fueron víctimas de violencia sexual en la infancia e identificaron que en 26 de cada 100 casos el agresor fue su tío o su padre. Entre los incidentes de violencia sexual de los cuales fueron víctimas las mexicanas cuando tenían menos de 15 años de edad, que pudo ser más de uno, 68% denunció que las obligaron a tocar sus partes íntimas o las de otra persona. En tanto, 42% dijo que las forzaron a tener relaciones sexuales. Líderes electos, activistas, defensores de derechos humanos y jóvenes soñadores en San Diego manifestaron su repudio a la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de cancelar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia por sus siglas DACA. Tanto beneficiarios del programa como activistas hicieron un llamado a los dreamers para conservar la calma y no tomar decisiones precipitadas, ya que por ahora lo mejor es acercarse con abogados y asociaciones civiles para conocer sus opciones. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México llamó la atención sobre el incremento de operativos de control y verificación migratoria en la frontera sur de México, lo que provocó que las personas migrantes busquen rutas alternas para ser invisibilizados y evitar su detención. Dichas acciones los han convertido en víctimas de secuestro y extorsión, según lo dio a conocer el Ombudsman de México, Luis Raúl González Pérez, al presentar el informe ejecutivo de la CNDH al Comité de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. En el aniversario de la independencia de Brasil, la Central Única de Trabajadores inició este jueves una recolecta de firmas con el fin de apoyar un proyecto de ley de iniciativa popular que busca invalidar la reforma laboral que impulsa el presidente de facto de ese país, Michel Temer. La asociación espera que más de 1.300.000 brasileños apoyen la propuesta que pretende reivocar la nueva legislación laboral aprobada por el Congreso y promulgada por Temer y que, según los sindicatos, irá contra los derechos de los trabajadores y perjudicará el mercado laboral. Por mi parte ha sido todo en esta emisión. Recuerde que nos puede contactar a través de las redes sociales en Facebook, nos encuentra como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias. Hasta pronto.